Música Buenas noches amigos en todo el país Esta es una nueva edición de Mesa de Análisis Política y Actualidad Soy Alberto Franco En esta edición vamos a enfocarnos en un análisis académico de la constitución actual del Ecuador y el ejercicio en el campo profesional dentro de esta área y en ese marco analizaremos la situación política del país y el entorno del gobierno del presidente Guillermo Lazo Así damos la más cordial bienvenida al doctor abogado Jorge Sosa experto en derecho constitucional graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y exdirector de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia Escuela de Derecho de nuestra universidad Bienvenido doctor Sosa, gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Alberto Es fundamental que el país conozca porque ha habido muchos comentarios ahora últimos sobre el tema constitucional ¿Qué tan buena, qué tan mala es la constitución nuestra? Vamos a empezar anotando si es que sería factible un previsito o una consulta popular para el cambio de la constitución del 2008 por la del 98 ¿Qué factibilidades habría y dentro de lo jurídico dentro del derecho constitucional si esto representaría un avance o un retroceso? Bueno, es evidente que los modelos básicamente se refieren los modelos constitucionales a la intervención del Estado Por ejemplo, la del 98 permitía la concesión de áreas estratégicas e indudablemente que incluso la manera como clasificaron los derechos es una concepción clásica liberal derechos civiles y políticos derechos económicos, sociales y culturales derechos de las personas y grupos de atención prioritaria es decir, el concepto que se incluyó o que se insertó en la constitución del 98 el migriterio era de un modelo clásico liberal de una estructura clásica de derechos en la cual se buscaba la protección básicamente de esa cápsula de autonomía del individuo frente al Estado buscaba también una menor intervención del Estado por lo tanto, si la constitución permitía un retiro del Estado especialmente en áreas estratégicas y una mayor autonomía del individuo eso es clarísimo en el momento en que saltamos a la constitución del 2008 se cambia completamente incluso la manera como se clasifican los derechos usted va a ver que no empiezan como derechos civiles y políticos empiezan como derechos al buen vivir derechos de la naturaleza acá decían derechos al medio ambiente concediendo la autonomía incluso a la naturaleza como sujeto de derechos es decir, el concepto de la constitución del 2008 es un concepto en el cual se expande la dimensión colectiva de los derechos y por lo tanto hay una mayor capacidad o intervención del Estado incluso en áreas que la constitución de 1998 si permitía su concesión entonces ahí hay una ruptura del modelo constitucional un modelo clásico liberal bueno, los detractores dicen la constitución del neoliberalismo en el 98 y obviamente la del 2008 se la conceptúa como un básicamente como una constitución que está afín a las áreas del progresismo por el progresismo entendiendo como esa evolución de derechos en temas de autonomía de la naturaleza derechos básicamente sexuales a favor de las mujeres lucha de la violencia que el Estado tenga mayor mayor intervención en las áreas económicas entonces también va a haber vamos a tener que lidiar si hablamos de cuál es mejor o cuál es peor vamos a tener que lidiar con el concepto de Estado que queremos si nosotros vamos a querer un Estado que tenga mayor cobertura ¿verdad? especialmente en derechos económicos sociales y culturales pues yo podría decir que desde la concepción colectiva la constitución del 2008 obviamente expande mucho más esa área que no expandía la constitución de 1998 pero si hablamos de la concepción liberal clásica yo diría bueno la del 98 en el área de derechos ¿verdad? permitía una mayor autonomía del individuo frente al Estado porque obviamente restringía mucho más al Estado en su intervención en esta área de desarrollo de derechos entonces reformulo mi pregunta porque estamos viendo que la una y la otra tienen sus cuestiones positivas sería entonces de que al tener una al permitir una presencia más fuerte del Estado la del 2008 está yéndose contra los principios modernos de liberalismo que implica que la ciudadanía tiene que progresar a partir de sus propios logros y de sus propias realizaciones asimismo teniendo como soporte o como base la acción del capital dentro de este aspecto sería positivo entonces incorporar cuestiones de avance social o de avance de derechos de la constitución del 2008 hacia la constitución del 98 dentro de la propuesta de poner en vigencia la del 98 mediante un plebiscito bueno he oído esa propuesta sobre la posibilidad de que en una consulta popular podría el presidente Guillermo Lazo plantear entre la constitución del 98 y la constitución del 2008 aunque técnicamente todas las fuentes del derecho constitucional incluidas las constituciones anteriores técnicamente ahora son fuentes del derecho y forman parte del bloque constitucional podríamos decir cuando hay un derecho que está mejor legislado o que hay aplicando el principio pro homine o hay una mayor garantía de un derecho en alguna de estas constituciones obviamente no vamos a hablar del 79 o del 45 porque son constituciones que obviamente ya no tienen ninguna relación con el constitucionalismo actual pero la del 98 hay cuestiones que rescatar especialmente en el desarrollo justamente de los derechos civiles y políticos y la autonomía del individuo yo no me atrevería a lanzar esa hipótesis tan drásticamente sobre si podríamos entrar a un plebiscito porque también podríamos decir bueno podemos reformar la del 2008 e incorporar con mayor presencia principios de autonomía que estaban en la de 1998 pero por ejemplo en el tema de la estructura de la justicia evidentemente que la del 98 es bastante deficiente teníamos todavía por ejemplo el habeas corpus con los alcaldes el inspicuo o exiguo mínimo recurso de amparo que solamente servía para prevenir frente a la amenaza de un daño inminente no había recursos reparatorios ampliamente en el 2008 en el tema de la estructura de la justicia constitucional de las facultades que se dio a la corte y de todo el desarrollo de la jurisprudencia incorpora todos los avances del nuevo constitucionalismo no solamente anglosajón europeo sino latinoamericano y creo que esa estructura si vale la pena rescatar siempre más allá de que han habido abusos y excesos pero creo que esa estructura constitucional de la justicia del 2008 ha sido obviamente un avance importante en lo que es el Ecuador de ahora precisamente para analizar otros sectores de la constitución especialmente en lo que se trata de la estructura del Estado volvemos al siguiente bloque vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad volvemos en breve y Estamos de regreso con el abogado Jorge Sosa, experto en Derecho Constitucional. Habíamos analizado la primera parte, en la primera parte habíamos revisado la cuestión de los derechos. Vamos a una parte que también ha sido elemento de discusión. La nueva estructura del Estado que plantea la Constitución del año 2008, en contra de la que se planteaba en la del 98, que el Estado tenía tres funciones, legislativa, electoral y judicial. La otra tiene, aparte de las tres anteriores, tiene el Poder Electoral y el Poder del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted qué piensa de esa estructura? ¿Debemos volver a la clásica de Montesquieu o no? Por ejemplo, usted me está dando la respuesta. Son las visiones del constitucionalismo clásico liberal, obviamente Montesquieu, los tres poderes, los checks and balances, y las nuevas tendencias del derecho constitucional que comenzaron a hablar de la democracia participativa. Es decir, cuando había una caducidad del modelo de la democracia representativa, significa que los asambleístas no nos representaban más, porque realmente no representaban el poder popular. Decía, bueno, ¿qué hacemos? Buscamos que el poder popular regrese a través de formas democráticas y se crean estos temas como la silla vacía, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asambleísta por un día. Es decir, volver a darle el poder al pueblo, sin perder el concepto de democracia representativa. Lo que hace el concepto de democracia participativa es mezclar el concepto de democracia directa y el concepto de democracia representativa. O sea, buscamos retomar el poder popular sin perder el concepto de democracia representativa y ahí nace el poder popular a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El concepto no es malo. El problema es lo que ha venido pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque usted entiende lo que es nominar, por ejemplo, en las funciones de nominación, entre ciento y pico de asambleístas y nominar entre siete. Hay una mayor concentración de poder, especialmente en el tema de lo que es la nominación de lo que son los titulares de control. Yo, por ejemplo, lo que haría es una reforma. Yo sí, por ejemplo, insistiría en una reforma para que el Consejo de Participación Ciudadana se amplíe. Pasar, obviamente, de la Constitución actual y ampliarlo tal vez a 14, 15, 16, de manera que ese poder que está muy concentrado en pocas personas y que, obviamente, estaba antes... En una mayoría de cuatro. Efectivamente. Pueda, obviamente, pasar y ser ampliado de tal manera que evitamos lo que ha pasado, una concentración del poder. La crítica central que yo he escuchado y que yo también la tengo sobre el Consejo de Participación Ciudadana es la forma de elección. Porque el rato en que se permitió, y voy a decirlo directamente, se permitió en el gobierno de Correa la formación de estas agrupaciones cívicas fantasmas, la agrupación de pueblos que caminan con el pie izquierdo, la agrupación de personas que no tienen pelo, la agrupación que cada una de ellas nominaba a un representante o la posibilidad de opcionar a un representante ante el Consejo de Participación Ciudadana y que se notaba y que se sabía de que eran jalados con piole ideológica y políticamente, creó esa concentración de poder. ¿Cómo se podría constitucionalmente limitar la posibilidad de esa falsedad de representación en el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, ya actualmente la reforma, la última reforma que permitió obviamente la elección popular, por voto popular, ya le da una legitimidad al Consejo de Participación Ciudadana de ser representantes por poder popular. Claro, antes, estamos hablando que cuando se constituye inicialmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, había una injerencia directa del Ejecutivo en la conformación de este Consejo y de ahí obviamente siempre se lo liga a la nominación de autoridades que fueron muy condescendientes con el poder, especialmente durante la época de Rafael Correa. Obviamente en la reforma ya tenemos el primer Consejo de Participación Ciudadana que es votado por elección popular, pero sin embargo la percepción sigue siendo la que tú dices, que hay concentración excesiva de poder en manos de unos pocos y esa no es la idea del concepto de participación ciudadana. Por eso yo creo que podríamos ampliar el número de consejeros. ¿Y qué te parece si es que luego de que realice el escogitamiento el Consejo de Participación Ciudadana, se lo somete a un análisis o a una especie de aprobación de la Asamblea? Podría ser alguna reforma, aunque son susceptibles de juicio político. Por ejemplo, una diferencia fundamental entre la Constitución del 98 y la Constitución del 2008, por ejemplo, con respecto a los jueces constitucionales, es que antes sí se permitía el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, mientras que actualmente mediante una reforma no hay juicio político a los jueces. También con el tema del Consejo de Participación Ciudadana son susceptibles de poder presentarse a juicio político. Tienen control, obviamente, por parte de la Asamblea Nacional, pero tal vez podría haber alguna rendición de cuentas que tendría que presentar el Consejo. Eso habría que presentar una reforma, de tal manera que la rendición de cuentas se lo haga también ante la Asamblea Nacional, como una especie de término de mandato muy similar a lo que hace el presidente de la República. Y que de ahí podrían derivarse responsabilidades si es que efectivamente la Asamblea no aprobase, por ejemplo, el informe de determinación de labores. Entonces estamos en la misma idea, en la misma sintonía, de que si bien es cierto, empezó mal, pero al haber sido corregido, todavía puede ser perfectible. Claro, porque ya el Consejo actual tiene la validación de la legitimación popular, algo que no tuvo desde su creación en la Constitución del 2008 y de la cual, obviamente, Rafael Correa se encargó de condicionar ese Consejo de tal manera que estaba muy ligado al Ejecutivo. Hoy ya no vemos eso, porque obviamente obedecen a la votación popular, pero tampoco el Consejo puede ser parte de la confrontación con el resto de poderes. Lógico, debe ser un elemento conciliador. Porque debe ser un elemento de equilibrio, un elemento técnico, imparcial. Y de ahí, obviamente, yo sí creo que ampliar el número de consejeros podría tener un efecto importante en el sentido de que no se constituyan mayorías ni minorías, sino que sea mucho más amplia la representación y eso pueda impedir esa percepción de concentración que a veces tiene, obviamente, la ciudadanía. ¿Y el quinto poder, el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué piensas? ¿Se justifica? ¿No se justifica? ¿Debemos de regresarlo a como era antes? Bueno, ahí tenemos también del concepto clásico de representación electoral, que era básicamente el concepto que se manejaba en la Constitución del 98, de que el Consejo Nacional Electoral era una representación de los partidos más grandes, iban delegados, porque esa discusión todavía está... Llegamos, obviamente, a un Consejo Nacional Técnico Autónomo, porque la manera como se elige actualmente es a través de un concurso abierto, no es a través de... Anteriormente eran representantes de los partidos políticos más grandes. Porque se pensó, obviamente, que la función electoral tampoco tenía que estar sometido al sesgo partidista. Sin embargo, vuelvo a repetir, por ejemplo, en el último Consejo Nacional Electoral tenemos consejeros, el actual, tenemos consejeros plenamente identificados con partidos políticos. Tal vez es bueno revisar si es que, también, esa forma de elegir actualmente no son formas simuladas en las cuales los partidos políticos siguen teniendo algún grado de incidencia sobre los consejeros. Y eso podría llegarnos a pensar de que, a lo mejor, el sistema anterior de que sean representados, obviamente, por los partidos más grandes podría haber sido el sistema que, en realidad, no debería haber sido cambiado nunca. Para analizar la justicia constitucional y la justicia ordinaria, penal y civil, etc., y la justicia especializada, volvemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con mesa de análisis política y actualidad. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad. Seguimos en el diálogo con el doctor Jorge Sosa. Se ha tomado la justicia constitucional prácticamente como una cuarta instancia. Pierdo la primera, la segunda, pierdo la revisión, pierdo la oportunidad de que en la Corte Nacional se dictamine diferente a las dos instancias previas. Y cuando ya pierdo ahí, presento una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Cuarta instancia, se ha dicho en lo práctico por el ejercicio profesional de abogado. ¿De qué manera se podría direccionar o de qué manera se podría reglamentar para que la justicia ordinaria cumpla su función normal y la justicia constitucional realmente no sea utilizada y manipulada de esa manera? Por ejemplo, en la práctica constitucional, yo te hago acuerdo que cuando se publica la Constitución en el 2008, vino la avalancha, antes de que se publique la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, vinieron la avalancha de acciones ordinarias de protección. Fue una avalancha. Y como la acción ordinaria no tiene un tiempo de prescripción o de caducidad, había acciones de protección que se presentaban sobre hechos que pasaron hace 20 años. Ni qué decir lo que pasó luego con el tema de la medida cautelar. Ojo, el modelo en otros países, como por ejemplo el modelo colombiano, en acciones reparatorias, por ejemplo, que le llaman de tutela o formas de medidas cautelares, siempre fue restringido a cierto tipo de derechos. Ni siquiera el sistema interamericano justiciabiliza todos los derechos, sino que evoluciona con el tiempo. Entonces, yo creo que fue un error haber abierto los recursos o las acciones constitucionales, no haberlos limitado. Es decir, no haber puesto un límite. El tema, por ejemplo, del abuso de las medidas cautelares actualmente es impresionante porque como al no haber un límite hay cierto tipo de jurisprudencia vinculante sobre cuáles son las características que debe tener una medida cautelar, pero en la práctica, al no haber jueces constitucionales especializados, usted tiene medidas cautelares en contra incluso de sentencias o de autos judiciales, lo cual está prohibido. Y que ocasionan caos, obviamente, en el sistema constitucional. Entonces, creo que amerita una revisión de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y de la constitución en cuanto a estas acciones, de tal manera que podamos establecer condiciones mucho más específicas que impidan, obviamente, lo que sigue pasando actualmente en la justicia constitucional. Y ni qué decir también la acción extraordinaria que fue ampliamente criticada porque es un primo hermano del right of certiorari que viene del derecho anglosajoso, es decir, de la capacidad de la corte de revisar sentencias que están ejecutoriadas o que ya se encuentran obviamente en cosa juzgada. Y que, en realidad, yo creo que especialmente la acción extraordinaria de protección que le genera muchísima acumulación de causas a la corte, porque obviamente hay una gran cantidad de causas acumuladas en la corte constitucional por este tipo de acciones que son utilizadas, como tú dices, como una cuarta instancia, solamente por agotar una instancia más. Creo que también podríamos revisar las circunstancias bajo las cuales podría presentarse efectivamente una acción extraordinaria, tal vez limitándolos a temas básicamente de debido proceso o de tutela judicial. Es decir, casos de indefensión, casos en los cuales se ha violado el procedimiento, de tal manera de que podamos limitar mucho más las condiciones para presentar una acción extraordinaria y no permitir, obviamente, esa gran avalancha de acciones extraordinarias que hoy la corte constitucional no es capaz, obviamente, de poder abocar conocimiento en un corto, en un tiempo más o menos razonable. Tiene acciones extraordinarias que tienen ahí nueve, diez años y siguen todavía para una sentencia de fondo, que han pasado admisibilidad esperando, son cosas que generan un problema real en cuanto a lo que es la tutela judicial efectiva. Si bien es cierto que conozco que tu práctica y tu direccionabilidad y tu expertisa es constitucional, pero vamos a hablar un poquito de la justicia ordinaria. Hace poco se dio una crítica en redes sobre lo que se eliminó anteriormente la justicia especializada. Antiguamente, en los antiguos regímenes, había la justicia tributaria, la justicia administrativa, la justicia penal, la justicia penal tributaria, etcétera. Esto se eliminó y se puso todo en un mismo saco y ahora todo lo que tiene que ver con el ámbito penal lo ve un juez penal. Sepa de derecho tributario, sepa de derecho administrativo, sepa de lo que sea, todo lo ve un juez penal. Resultado, tenemos cosas absurdas como los juicios que se han dado ahora último que están dentro del campo netamente penal tributario o penal económico, los delitos en contratos, los delitos por evasión tributaria, los delitos por apropiación indebida de bienes de la Policía Nacional, que son delitos dentro del mundo económico. ¿Tú qué crees? ¿Desde la altura de la justicia constitucional se podría de alguna forma influir para que la justicia especializada vuelva a tener vigencia en el país como una norma de realmente realizar la justicia en el país? El principio existe desde la justicia, o sea, como la posibilidad que tiene el propio Consejo de la Judicatura de crear jueces especializados. Lo que dijo en algún momento la Comisión Interamericana, que se lo dijo al Ecuador y también la Corte Interamericana, se refería básicamente a la presencia que hubieron acá de jueces penales especiales, militares y policiales. ¿Por qué? Acordémonos del famoso cuarto distrito en donde fue, por ejemplo, juzgado el tema del caso Fiveca. Estos tipos de jueces eran básicamente coroneles y policías, ¿no? Estaban fuera del ámbito de la unidad jurisdiccional y es por eso de que la Constitución del 2008 lo que hace es eliminar la posibilidad de jueces penales especiales. Eso está completamente prohibido. La especialidad fuera del ámbito de la unicidad jurisdiccional, es decir, que yo cree, por ejemplo, mi propio sistema judicial en la policía, que yo cree mi propio sistema judicial en las Fuerzas Armadas, eso está prohibido por los estándares, pero dentro del ámbito de la unidad jurisdiccional, el propio Código Orgánico de la Función Judicial permite tranquilamente, eso ya es una cuestión de voluntad política y de presupuesto, de que podrían crearse, por ejemplo, jueces especializados en penal tributario, jueces especiales en penal económico, ¿verdad? Que creo yo, estoy completamente de acuerdo, necesita una experticia mucho mayor que el juez penal ordinario, pero que sin salir de esa unidad jurisdiccional, el propio sistema, el propio Consejo de la Judicatura, obviamente podría crear, hace poco crearon tribunales especiales para combatir el crimen organizado, hace poco en Quito, obviamente hay una crítica, hay una crítica por el tema de la competencia que solamente las han creado con sede en Quito, pero, competencia de jurisdicción, exactamente, pero creo yo que si es necesario en la justicia penal tener jueces especializados dentro del ámbito de esa unidad jurisdiccional en materia penal económico y penal tributario, porque muchos de los casos que se están cayendo en temas de lavado de activos y que se han caído, el caso Alexat, por ejemplo, básicamente se caen por la falta de tecnicidad jurídica en esa área, penal económico, penal tributario. Entonces, ahí viene la pregunta, dentro de la óptica de la justicia constitucional, ¿qué tan factible es la formación de ese tipo de juzgados, la formación de ese tipo de justicia y el tratamiento en todas sus etapas de un proceso de ese orden desde el punto de vista constitucional? Siempre que se mantenga, y en eso estoy de acuerdo porque forma parte de los estándares del sistema interamericano, siempre que se mantenga dentro de la unidad jurisdiccional, es decir, que dependan obviamente de un sistema único y unificado por materia, por tema de jurisdicción y competencia, ya es una cuestión administrativa, que depende básicamente del consejo de la judicatura crear jueces especializados penales dentro de cada materia, porque la constitución si permite, si permite en general, el derecho constitucional si lo permite, siempre y cuando no se quebrante el principio de unidad, lo que no permite es que la policía quiera tener sus propios juzgados, que las fuerzas armadas quieran tener sus propios juzgados, o que la aduana diga, o que el sistema aduanero diga, vamos a tener nuestros propios jueces penales aduaneros, eso si está prohibido expresamente por estándares, porque de alguna manera se requiere que actúen bajo una administración. O sea, no un penal aduanero que dependa de la aduana, sino un penal aduanero que dependa de la jurisdicción. Jueces especializados en aduana, dentro de la jurisdicción. Y de hecho habían, había fiscales jueces en aduana. Jorge, para terminar, que producción me dé unos tres minutos más, rapidito, ¿qué reformarías tú de modo urgente en la constitución del 2008? ¿De modo urgente? Bueno, yo creo que es necesario, por ejemplo, incluir la posibilidad también de que los jueces constitucionales, ¿no? estoy hablando yo, que los jueces constitucionales de corte constitucional sean también susceptibles de juicio político. O sea, que yo creo que los jueces constitucionales también tienen que rendir cuentas. Y que obviamente, yo creo que esta norma que fue reformada durante el gobierno de Rafael Correa, porque antes sí se permitía, jueces, de alguna manera, todos los jueces en el país, corte nacional, jueces de corte provincial, todos tienen que rendir cuentas a algún grado de administración, ya sea el Consejo o la Judicatura. La justicia constitucional, por ejemplo, no le rinde cuentas al Consejo o la Judicatura. A nadie. Entonces, es necesario también que de alguna manera es una forma de autocrítica. La misma justicia constitucional o los mismos jueces constitucionales, eso obviamente solamente lo podemos hacer a través de una reforma, debe incluirse la posibilidad de que sean susceptibles de poderse llevados a un enjuiciamiento político. Muchas gracias, agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Como corolario de esta entrevista podemos decir de que es evidente que en la Constitución del 2008 hay elementos positivos pero que se pueden perfeccionar, se pueden arreglar y dentro de esto encontramos en las tres partes, bien sea en la relación de derechos, bien sea en la relación de la justicia o bien sea en la relación de las diferentes instituciones que se crearon en dicha Constitución son perfectamente perfectibles. Se pueden incorporar elementos de otras constituciones u otros elementos que forman parte del derecho constitucional ecuatoriano. Agradecemos profundamente al doctor Jorge Sosa y por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en sus corazones, en su quehacer al día, no se olviden que estamos cerca de la Navidad y a través de ese mensaje de paz que Cristo nos dejó lleguemos a la felicidad entregando paz a los demás. Música 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 Música